Oración a San Judas Tadeo Oh glorioso apóstol, San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó al querido maestro ha sido causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y humanamente desesperados. Rogad por mí que soy tan miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial, vuestro de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda para que reciba yo los consuelos y el socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y particularmente en hacer aquí la petición especial. Si es para mi provecho espiritual, gloria de Dios y honor vuestro. Os prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de vuestros favores y nunca de dejar de honraros como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo posible para extender vuestra devoción. Amén. Amén. Gracias por ver el video.